Y mucho más, con dos conductores bastante, pero bastante difíciles de describir. Jerry Catamato, tu tumba, taqueta. Marbas tiene. Tú, tu abuelita. Tiaqueta. ¿Qué dijiste? Ábrele ahí inmediatamente. No, no, déjale cerrado por el amor. ¿Esto me es con mi abuelita, maestro? No, déjalo cerrado. A ver, griten, señores. A ver, cierra. A ver, cierra y las tres abren y gritan como si fuera el ídolo, pero de Lolo. Sí, como si fuera Luis Miguel. Sale una, dos, tres. ¿Ya le tiró la espada? Señores, me quiero disculpar. ¡Cuadro no puede salir! Ven pa' acá. Cuadro no puede salir, espérense. Con la boca la va a levantar. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¿Nunca han sacado una fotografía? ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ayúdate! ¡Una, dos, tres! ¡No! No viento en basura. ¡Mira su bota! ¡Ay! ¡Ven pa' acá! Son las de Lauro Poñales. Ahora levantas eso con la mano y dile, disculpame mi querida Lupe. ¡No es Lupe, burro! ¡Mari! ¡Mari! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Rátenos tu tiempo! Mira, el rato que hiciste con los pares dulces del Mari. ¡Se te pidió la chilindrina! ¡Los bigotes! ¡Lelanta los bigotes! ¡Las lloviznitas! ¡Ya rompió la alcampechana! La concha la dejó a medias, mira. Ponla aquí y dile, disculpame Mari. Disculpame Mari, fue sin querer. ¿Jue? No jue. ¡Jue! Es un peladazo. Ahora dale el litro de leche. ¡Híjole! Bueno, vamos, Paz, ya. ¿Sabes qué? Yo ya no digo nada en este programa, te lo juro. Hasta que llegue el invitado, me he quedado sorprendido de la bola de gamberradas y peladez que han dicho todos. Le tiré el pan, el otro me aventó la colchoneta. Todavía ni empezamos, ni hemos hablado a la gente, ya estás pelando. ¿No quieres un cuernito? Mira, haz de cuenta. Tú habla, di lo que quieras. Haz de cuenta que para mí no existe. Métete a tu cuadro. ¡Qué amistades! ¡Tiérrale! Ayúdale, sí, pare. Embútenlo ahí en el orificio. Como si fueras uno de Trinidad Osorio. Métete ahí, hombre. Métetelo al hoyo. ¿Qué es lo mal chamaco, hombre? Bueno, el día de hoy tenemos una gratísima sorpresa. Bueno, no lo vamos a decir, vamos a decir nada más que es un hombre que al final ya sentíamos que lo queríamos. Le entraba duro al pato. Es para que ustedes lo conocen. Le dicen el hombre pato. Es un hombre que devora patos. Es pativo, patólogo. Y mira, nada más le vamos a enseñar. A ver, cámara uno, enseña a la hija del personaje que va a estar con nosotros el día de hoy. Ve nada más qué maravilla. Aquí. Miren, la hija es la de arriba, es la de blanco. Es la de blanco. No, ¿qué pasó? Es la niña... No digas el nombre, no digas. La niña del gorro rosa. Pero ponle bien el gorro, se lo pusieron como a... ¿Eh? Eso es, como pitcher de las grandes ligas. Pero antes de ver las cápsulas, ya parimos de lleno con el invitado. Vámonos con algo de lo que no sirvió en el mundial. Aquí lo tenemos para ustedes por si no lo vieron. A continuación, Jorge Van Ranking y Esteban Arce en lo que no sirvió del mundial. Nos encontramos enfrente del Capitolio aquí en la ciudad de Washington. Y en estos momentos se está llevando una conferencia de prensa ante los medios para informarles de cómo debe de gritarse el gol en la segunda ronda del campeonato de la Copa del Mundo. Y vamos a preguntarle algunas cosas de cómo se debe hacer el gol. Exactamente, porque no es cualquier cosa gritar gol. Lo que pasa es que los americanos todavía no saben gritar gol. Y en la mano derecha este señor trae un mundo, un globo terráqueo, para que también darles indicaciones de geográficamente cómo se grita un gol. 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 Como pueden ver después de la conferencia de prensa Se resolvió que de quedar eliminado México El gol se va a gritar muy suavemente Ya va a ser únicamente gol Esto va a ser para la siguiente ronda El gol va a ser gol, gol o gol Nada más, no vale gritar en caso de que México quede fuera Exactamente, no vale En la final del mundial No gritaron ni un gol A ver tú como gritabas A ver tú A ver tú, grita gol, como hombre Gol Mari Gol Mejor sopeo tu concha Da un traguito a la leche esa Invítale Se ve exquisita Se alimenta bien, ¿verdad? Ya párale a tu rock and roll, ¿eh? Oye, Mari ¿No será que te empachaste, Mari? Está todo con polvo ya ¿No será que te empachaste? ¿Por qué? ¿Por lo de ayer? Sí, por lo de ayer Ahora no trajeron hojaldras Me acuerdo de la flaca pata No viven las hojaldras Ahora no hicieron hojaldras, man Ahorita llega ¡Pásale, cadena! ¡Pásale! Oscar, cadena con nosotros Yo no fui, Marco Yo no fui ¿Qué pasó, cariño, hombre? ¿Qué quieres ser? Hasta en flacón, malvado Te ves más flaco de tanto pato Ya no vayas Sí me hicieron trabajar ¿Cuántos patos te echaste, eh? Varios, pero deliciosos, ¿eh? Ya no vayas a los mundiales, Oscar Te van a dejar en los huesos De veras que... No, qué bonita experiencia, ¿no? ¿Cuándo llegaste, Oscar? Llegamos el domingo El domingo en la noche Sí, de todo el partido Domingo, inmediatamente Que terminó el partido Al aeropuerto He tomado el primer avión Que salía para México Ya me urgí a ver a la... Del gorrito ¡A la heredera de la fortuna! A ver, ¿no es que pasa? A ver, véngase ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Gracias, señor! ¡Enorme! ¿Y de quién sospechas, Oscar? Pues no sé, man ¡Ven a más! No, se tiene la misma cara Que su papá Sí, ese de Guillermo este Que no se vea Guapísimo, ¿eh? No, hombre Si Oscar era bonito de chiquito Lo que pasa es que luego Los hermanos, este... Segura le pegaban Estaba en buenas manos No, va a chillar ¿Qué? Le va a pedir el teléfono el burro Va a chillar No, va a llorar, va a llorar Oscar No, véngase, véngase No pasó nada ¿Qué haría lo mismo? El burro, ¿le ya le pediste el teléfono? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo le va a pedir el teléfono? Está muy chiquita ¿Te gustaría de yerno al burro? La verdad, este, no No, no, no ¿Y a Esteban? ¿Ya las vi? ¡Ven! No, ahí tenemos unas fotos Que a ratito las vamos a pasar Trae fotos Traemos una cápsula Que le hicimos a Oscar Que esta sí es para Estrenarla el día de hoy Nadie la tiene Nadie la tendrá ¿No te gustaron las fotos? No a nadie le gustan las fotos Ni las cápsulas Ni a su papá Ni al burro Ni yo ¿Por qué? Para las gentes que no saben Para las gentes que no saben El señor Cadena Y nosotros Y el señor Derbez Estuvimos juntos En el mundial de fútbol Para lo que era El programa de la noche Lo mejor del mundial Sí, lo mejor del mundial Trabajamos ahí, ¿no? Y trabajamos ahí Y ahora sí que Me las sé todas de Oscar Y se las sé todas de nosotros Yo creo que es una bonita experiencia Porque nos llevamos siempre muy bien Como compañeros de trabajo Y aparte unimos una amistad muy linda Muy buena Hubo respeto Hubo mucho cariñito Lo importante que fue Que hubo respeto Pero hubo amistad Y hubo bromas Hubo bromas Y hubo varias cosas Que podemos platicar aquí Que nos podríamos quedar aquí Hasta, no sé Pero la pasábamos mejor Lo que sucedía Atrás de las cámaras Ah, no, definitivamente De veras que Para compartirlo con ustedes, amigos Ojalá hubiéramos grabado Lo que sucedía Atrás de las cámaras Lástima que no se hubiera podido pasar Sí, no, era imposible ¿Cuál te acuerdas tú? Sobre todo cuando sacamos del bote a Oscar No, ¿alborrego? Ah, no A ver, dice el productor Tenemos algo detrás de cámaras A ver, ¿lo podemos ver? ¿Qué es eso? A ver, vamos Mira nada más Derbez en un avión Mira Derbez Derbez dormido en un avión Para que vean que sí duerme Chéquelo usted Ve nada más la cara que trae No, va pensando Va pensando Está ideando su programa Luego hay más A ver, síguele con las fotos Por favor, en un avión Ve nada más Este es ayudante de Derbez Miren qué elegante Ahora sí que fumando espero Son ingleses, ¿no? Sí Estudiaron el Irlandeses Mira nada más este Es Claudio Ese lo tenemos Mirá, este ¿Cómo lo ves? Ese trabaja contigo, ¿no, Oscar? Otra vez con el borrego Ahora ya nadie lo quiere Ya después de la foto Ya trabaja con otro Mira nada más Abre, pásale Mira Más el borrego Boleto, 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 boleto ¿Qué? El boleto Ese es el señor borrego Era el dueño de nuestro destino En Estados Unidos Vean ustedes Ve nada más la cara Así trabajaba Claro Así trabajaba por eso Se quería dejar el candado Ve nada más cómo le salía Parecía de esas esculturas japonichinas Con un... Eso que le rastas la panza Pero tú no sabes que el borrego Este... Estaba ahí preocupado por nosotros Estaba preocupado Hasta cuando dormía se preocupaba Exactamente Dale vuelta Ya me está dando nada Mira nada más Hijo Ahora sí que infragante Mira nada más Pues para qué duermes En los aviones no son para... Esa mano que está ahí al lado ¿De quién es? De tu novio Aquel Jennifer que agarraste Sí, cómo no ¿Hala de Nueva York? Sí, la chavita esa de bigote ¿Ah, es él? Ah, mira nada más Iban en la concentrancia El camarógrafo Es con el que acabaste tú al final Cuando corté con él Sí Mira nada más Otra miembro del equipo Estaba del equipo de aquí De TeleHit Dormida Perdidamente Dormida En el avión Ah, ya me acordé Cuando andabas de la tozón Cuando andábamos Haciendo escalas En el trombo Mira todo el equipo de Televisa Ahí están amigos Este... De producción Chequen ustedes Cómo iba dormido Todo el vuelo iba dormido Todo el vuelo Pero es del señor Andere Ah, es Andel Que dice mi amiga Barega Ese es el señor Andere Está jetón Esta fue la pareja Del mundial Mira, Patti Salgado Y Goyo Y con un... Con un... Este... Réferi de Dallas Contra Houston Exactamente Que al final Se llevaron muy bien Si Se llegaron a entender Pero se llevó mejor con Susan ¿No? ¿Sabes qué? Lo que sí es que esta niña Le babeó la camisa Al referí Y tenía rabia Entonces le hizo un hoyo Se la echó a perder Se la echó a perder Se la echó a perder Y eso Mira nada más Echándose Ah, en los cangrejos En el Crab House Ah, en... Oscar Bravo Y Mauricio El Sacri En Chicago, ¿no? En Chicago Mira cómo le entraban A las patas de cangrejo Ni sabían comer Las que se... Uno se comía en la cáscara Y tiraban lo de adentro Tiraban lo de adentro Creían que era de... Mira nada más Estas eran las franches En las que... Bueno, tú no... Ahí no pareces precisamente... Así vas a los partidos, ¿eh? Así tenía que ir yo A los partidos Porque hacía mucho calor Ve nada más ¿Cómo te ves ahí? Es que aposté la camisa Con un ciudadano irlandés Y la gané Ve eso nada más Ve nada más Apenas cabe ¿No? Este es Santa Claus Pero en verano Bueno, pues eso es más... Lo más rescatable De lo que fue en el mundial ¿Qué? La gente que estuvo con nosotros Ah, que es el obvio de Mari ¿Es cierto esto? Me está diciendo el productor Es mi hermano A ver, ponlo otra vez Para verlo ¿Es tu carnal? Es mi hermano Oye, no habría manera Que en cinco segundos Dejaras de comer, Mari Sí, hace empaneja Sí, su hermano Sí, hace empaneja Pero no quiero, Mauro, ¿verdad? ¿Eh? Ya, párale, dale Por favor, al bisque ¡Lencho! Yo tengo unas cámaras escondidas Que hice con Mari Que se las voy a mandar a ustedes ¿Sí? Sí, 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 sensacional ¿Es cierto, Mari? Hicimos unas travesuras Lo hizo él Juntos Imagínate si no, va a ser buenísimas Oye, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Te gustó de cadena? ¿Qué gustó? Dile, dile ¡Ay, estoy nervioso! Tú disculpa burlas de mi palabra Estirantes No, no, en el mundial Ajá ¿Y lo que menos te gustó? ¿Qué no tienes? Las 57 cápsulas que vi Las 57 cápsulas ¿Y lo que menos? ¿Y? Lo que menos Que todo el mundo le paga el balón Su productor Es lo que menos ¿Cuál es tu productor? A ver, ¿dónde está el productor? Está en cabina Ahí son sus hijos el productor El mismísimo León, seguro ¿Qué pasa acá? ¿Quién son sus hijos? ¿El de negro? Sí A ver, ven, ven, compadre Ven, 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 ven acá Ven, 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 pía Es hijo de tu productor Llamado Siéntate aquí, siéntate aquí Te voy a preguntar una cosa Pásale pa' acá, campeón ¿Cómo se llama? ¿El León? Ven, ven, ven acá Es Susana Sofía ¿Me prestas el micrófono? Juan Juanito Juanito Oye, Oscar Dame, déjame hacer una pregunta Rápido a estos chamacones ¿A qué le vas a preguntar? Aquí, hola Hola ¿Quién es tu papá? León ¿León qué? Segura ¿Cómo se porta, eh? Más o menos Sí, ya lo conoces ¿Por qué más o menos? Me te regaña mucho ¿Por qué te regaña? A mí también, a mí también A ti también te pega A mí también me regaña mucho A ver, aquí al otro hijo ¿Cómo te llamas? León Daniel Oye, ¿qué te hace a ti, León? ¿Te regaña? Sí Está amenazado el papá Le está diciendo desde allá A ver, dile, mira Voltea para la cámara esa que está ahí A ver, préndele el foquito A esa cámara Que tiene el foquito ahí Y dile Vas a ver Te vas a arrepentir Vas a ver, papá Dile Vas a ver, te vas a arrepentir Y tú también dile, dile Mira, León ¿Te sientes muy ya del mundial? Mira, León ¿Te sientes muy ya del mundial? Estás equivocado, dile Estás equivocado Bueno, ya con esto yo creo que Gracias A mí también me regaña mucho ¿Sí? ¿Te regaña? Sí Ustedes fueron testigos de cómo me regaña Pero tú ya llevas tres mundiales Por tanto, te malos Que a nosotros no más uno No, no, no Y los que nos faltan, ¿no? Sí Ya estamos aprendiendo francés ¿Ya estamos aprendiendo para el francés? Y hasta para el de Japón Oui 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 Oye, ¿qué fue lo que más te gustó del mundial? Ah, el... Pues, ¿qué me gustó más del mundial? Pues, los lugares que conocimos La experiencia de compartir muchas cosas juntos Eso yo creo que sí La experiencia de haber vivido juntos esos momentos Pero no revueltos, Oscar No revueltos De las ciudades que estuvimos ¿En cuál te sentías más a gusto? ¿Cuál te gustó más? ¿Dónde trabajaste? Mira, Chicago me gustó muchísimo Chicago me gustó mucho ¿Te fuiste a ver Chicago? ¿Te fuiste a ver Chicago? No No, no El que era compañero tuyo era él ¿Qué tipos de estos? No puedes hablar Además de... Oye, ¿por qué Oscar Cadena todas las mañanas llegaba con confeti a desayunar? Yo no me expliqué que te llegas a leer a por aquí confeti ¿Qué, qué? Había carnaval, ¿no? Yo andaba con los brasileños Con los brasileños No lo estés quemando que ahí está esa señora Ahí está esa señora No, no, nunca llegó con confeti No es cierto, es mentira Llegó con confeti, con timbiriche, con... Con todas las niñas de así atrás A las tres, una, dos, tres Mira, 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 mira Mira quién está ahí arriba Mira quién está ahí arriba, la de Fly Voltea, compadre A ver, mosca, párate Mira nada más Señores, traigan un DDT y sáquenme esta mosca Oye, ¿por qué te pones esos... ¿Qué no puedes decir? A ver, quítate los lentes ¿No traes luz? Mira, estás hasta guapo, fíjate Es guapo, es guapetón ¿Quién más está por acá de este lado? Mira a este señor, tú, lamidón así con los lentes Dame un burro ¡Ah! Yo no sabía que te entendí Un burro dijo, yo no sé Un burro van ranking Leo, ¿quién más está por acá abajo? ¿Qué pasó, amiga? ¿Todo bien? Mira, mira el trabajo de este No, está conquistándole, ¿no? Oye, que se vaya, ¿no? A descansar ya, ¿no? El señor está un poco cansado Tiene escuela De tanta chamba Tiene escuela de vago Tiene escuela de vago Escuela de vago Síguenos platicando, ¿qué más? ¿Cómo se vivió? Una vez que nosotros nos retiramos Que el contingente se hizo delgadito Pues sucedió lo mismo Sucedió lo mismo Andábamos Nos quedamos ya en Los Ángeles Realmente vimos el último partido de Bueno, ya la eliminatoria Donde Brasil y Suecia Vimos Brasil y Suecia Después ya fuimos a la semifinal ¿Tú qué opinas de la final? ¿Te gustó el partido de fútbol? No me gustó Yo creo que Brasil Debería haber ganado sin penaltis Sin penaltis Sin penaltis Brasil fue superior O sea, la carrera que hizo Brasil Todo el campeonato Fue superior a Italia Italia tuvo sus altibajos Italia empató con nosotros O sea que El que hizo una carrera limpia Fue Brasil Pero lástima que no hubo goles Lástima Faltaron los goles Y hubo muchos equipos Que se fueron a penaltis En este campeonato Bueno, no más hubo dos Tres equipos Tres equipos Suecia, México y la final Y el caso es que el que peor Lo tiró ¿Quién habrá sido? Estaba entre uno italiano Y Rodríguez Yo creo que Baggio El primero de Italia Lo mandó hasta el Rose Bowl A la O Ahí entró Todavía no cae Fue parecido a Garciazpe También Pero viste que Garciazpe Estaba atrás de la portería Garciazpe pasó rozando El travesaño Estaba diciéndole Por acá Por acá Baggio Por acá Y ahí lo llegó Ahí lo fue a tirar No, pero ahí se comprueba Que cualquiera Puede fallar un penalti Y una cosa muy curiosa Es que a Oscar El fútbol Creo que le importa Lo mismo que Los mariachis No, no sé nada de fútbol Por eso llego a León ¿No te fuiste a meter Al fútbol con nosotros? Tú sí, eso sí Sabes de fútbol Sobre todo acá No, es que Oscar Lo que nos daba risa Es sus conocimientos de fútbol ¿Cómo viste el partido, Oscar? Bien, bien, bien Qué bueno que ganó México Y había ganado Bulgaria ¿Eran los de verde? O sea, Brasil-Bulgaria hoy No, ¿verdad? Hoy es Brasil-Suecia Brasil-Suecia Fíjate que tenemos algo La cápsula Tenemos una cápsula Que le vamos a presentar aquí ¿Ya está lista? Exactamente Para que vean ustedes Fíjate, Oscar Va a ser un día normal Cuando se levanta Oscar Hasta cuando llega a dormir de regreso Todo el trabajo que desarrolla En un día de trabajo Sí, quiero que lo chequen Y va a estar platicado por nosotros Aquí En este programa Y es muy importante que su esposa lo vea Porque para que vea Este, la clase de maridito Ahí está, ahí está plasmado Ahí está plasmado Ahí está plasmado en el monitor Vamos a ver Vamos a empezar Denos tiempo Y ahora sí, vamos Adelante, corre el video A continuación Jorge Van Ranking y Esteban Arce Lo que no sirvió del mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si a alguno de ustedes les interesa saber ¿Cómo vivimos aquí toda la gente de Televisa Dentro del mundial? Pues vamos a presentar una cosa muy chistosa Muy curiosa Así es, tenemos un ejemplo Y un ejemplo muy claro De una persona que sabe a dónde va Y qué es lo que quiere Este es Oscar Cadena Vamos a verlo ¿Qué hace Oscar Cadena en el mundial? Vemos que Oscar Cadena A las 6.45 de la mañana Está viendo para adentro Duerme con reloj El teléfono insiste Una bella fotografía de su señora esposa Y alguien le toca la puerta Le toca la puerta Este señor seguramente va a ver Con una cara de pocos amigos El que toca la puerta es zurdo Efectivamente Abre, chequen ustedes la cara Y agarra el periódico Le dice que no estén dando lata Le hace una seña medio rara De que sáquese Duerme con calzoncillos Con esos llamados boxers Y con unos tirantes Aunque están pintados nada más Se avientan Le echa un trago de no sé qué A ver, será cosa de revisarlo Ve las noticias De lo que está subiendo Unas caricaturas Se pone nervioso Juguetea Y va al baño Una bella, vemos la fotografía Vemos que ya se ha bañado varias veces Ya no tiene casi toallas en el baño Se asoma Y eso es una muestra De que sí se baña Oscar Cadena Chequen ustedes Está llorando No sé qué tiene De repente La maravillosa vista Desde su cuarto Ahí en Harlem En Washington todavía Luego se está alaseando el pelo Se lo alaseó tanto Que quedó sin él Se pone su chaleco El clásico chaleco Y sale Y año, espérense 8.15 de la mañana va Se regresa Tenía diarrea efectivamente Exactamente Tenía diarrea Oscar Cadena Pero se regresa Pero no fue al baño Fue en el propio elevador Donde hizo todo Entonces era un retortijón Era un retortijón Sale de ahí Lo está esperando León Segura El productor ahí lo ve Y arranca la camioneta Rumbo al aeropuerto Nacional de Washington Ahí en el aeropuerto Nacional de Washington Oscar Cadena Baja Y es un hombre Que le gusta mucho Agarrar las petacas Y es Ahorita lo vamos a ver Que hace lo propio De ahí está agarrando las petacas Y también le gusta Que se las agarren a él Porque se las pasa A un moreno Al de la izquierda Exactamente Una vez que ya Van a colocar Todas las maletas Ya que le agarraron Las petacas Y él agarró las mismas Sale el carrito Vean nada más ¿Compró cosas en Washington? No Es un hombre muy sencillo Ya se lleva su pequeño Neceser Y de repente El avión despega Sale de Washington Rumbo a Nueva York Un poco ladeado Porque Oscar había desayunado Un poquito cargador 12.33 Llega a Nueva York Ahí está en Manhattan Y llega como le gusta a él A los mejores hoteles Como siempre lo han tratado Claro Lo que pasa es que Se salió por la puerta de atrás Y entró a uno de segunda Y de repente Ahí está Toshiro El que le maneja sus finanzas en Japón Es hablar con él Y le dice Señor Muy buenas tardes Toshiro Todo cámbialo a Jens Por favor Se echa un juguito Esta dieta el señor No le gusta el jugo Se voltea Y lo echa a un lado Ahí vemos a Oscar Vemos a Oscar de espaldas Como camina entre la gente Nueva York Y cómo la gente lo reconoce Le dice Oscar por aquí Por allá Hasta que se mete Cuarto para las 2 de la tarde Se mete a un barrio medio raro Ahí en Harlem O en Bronx No sabemos dónde está Chequen ustedes los personajes Que se encuentra Y de repente una caja Sí Es una caja Es una caja muy interesante No tenía nada la caja No tenía gracia Pero la checó Oscar Por si las mosca Sigue caminando por medio Brooklyn Ahora ya está en Brooklyn Ahí De repente se encuentra Quién sabe qué está presumiendo Qué está haciendo Está viendo que no le roben la cartera Ya ves que son medio conejos ahí De repente Toma sus cámaras escondidas Y se da cuenta uno Que hay un cacomisle Que se está volando una vírula Una bicicleta Mientras los yellow caps Atrás caminaban y circulaban Y entonces Presenció una feroz pelea Entre dos soldados norteamericanos Ahí lo vemos Que se están echando Agua de chía Y de repente Volvió Jimi Hendrix A las pantallas Jimi Hendrix no había muerto Estaba trabajando Al lado de una frutería Estaba de parranda Ahí lo vemos Echándose un rocanrolote Javier y Veta Sé que es usted Y se paró obviamente Oscar Que de ahí a checar ¡Ah! No estaba dieta Tenía hambre Olvida la dieta Oscar Y se va definitivamente Duro, duro, duro Y macizo Contra el rock Vean nada más ¿De qué es ese torta? Es como de roast beef Con jamón ¿Quién sabe qué más trae? Vean nada más Lo vemos contento 40 grados Con su chaleco No se lo quita Saluda a una señora Eh coquetón No Oscar Vean nada más Y de repente En un teléfono público Se encuentra Un primodel de Guadalajara Luego para la acidez Que traía Le llamó a los bomberos Le echaron un pequeño manguerazo Y ahí vemos Siguen los yellow caps Caminando Y de repente Encuentra una escena Bastante dura Y su niña empieza a llorar Claro, como no Ve que su padre Está en peligro Estos son los momentos En los que Oscar edita Ahí con este En ausencia de Spielberg Tiene que trabajar Con su productor León Segura León Segura Y también se encuentra Otro de los técnicos De Televisa Y vean nada más La camiseta verde Del señor Oscar Cadena Y vemos que León Segura No sabe ni manejar Y ahí está Hilario Que le dice señores No se puede editar esto No se puede Están demasiado Peligrosas las tomas El borrego nervioso Vemos que Oscar Comenta que son tomas peligrosas Pero a él le gusta Jugarse la vida Los niños no tenían balas No usa dobles Dice No usa dobles El señor León Segura Al parecer se fue De reventón un día antes No, no sabemos Y ahí vemos como insultaban a Oscar Y ahí es lo que le gusta Las cámaras escondidas Captan el cuerpo De una brasileña Él estaba captando El brasileño Pero Se desvió Su hija seguía llorando Y a las 11, 15 de la noche Decide llegar a su cuarto El señor Y dice señores El último que salga Para que apague la luz Lo que nadie sabe Es que se salió Se siguió Y se subió Un aplauso a Oscar Cadena Eso es lo que hace Este señor Pero es divertido ¿No? ¿Cómo no? Pero esto Qué traviesos son No Oscar Tú eres el que nadie sabe Es que Oscar Se salió por la puerta Del otro lado Y se vistió Con cabeza de seda De rumbero Y salió Y chac, chac Qué barbaridad ¿Cómo vieron? ¿Cómo se la pasa uno Ahí en un mundial? Sacrificado, ¿no? ¿Eh? Muy sacrificado Muy sacrificado Oye Oscar De tanto viaje que has hecho Obviamente ha sido A otros mundiales Ha sido al África ¿Cuál ha sido el más raro Que has hecho? El más raro es el África Eso sí Sí, aunque también Aquí en Nueva York Vimos y en Washington Vimos de uno que otro gorila Gorila, pero era Más civilizados Más civilizados Uniformados Pero los Vea que raro No fue África ¿Al Amazonas también has estado? Al Amazonas también Hemos estado en Manaus Hemos entrado al río Negro Al río Amarillo Hemos estado metidos En la selva un rato ¿Has estado en el río Churibusco? También En el río Miscuac también En el río Miscuac Es muy interesante En el papalopan Te has echado una Oye Oscar Y regresar a hacer Tu programa Con todo, ¿no? Con todo Ya estamos preparando Este sábado Todavía pasamos una repetición Como la hemos estado pasando En la ausencia del Mundial Empezamos la próxima semana Están damos entradas Y vamos a darle lo mismo Siempre Algo diferente a la gente No repetimos muchas cosas Y pues Estamos sacándonos de la vanga Cositas para trabajar Para trabajar Para poder contar A nuestro público Quique, ¿algo que agregar Aquí al señor Cadena? Felicitarlos por el buen trabajo Que hicieron Este sí sabe Este sí sabe Llévatelo La próxima vez Te mandamos a ti A otro lado Por favor Pero no se olviden ¿Sabes qué deberías hacer un día Mi querido Oscar? Invítalo a que sea jueves En tu programa Pues ya el martes El martes ¿Qué nos parece? Sí El martes Que vaya el elenco Del calabozo Del calabozo Y puede ir el cuadro También Puede ir Mari Habla Mari puede ir Cabe ¿Tienes presupuesto Para los panes de marín? Me lo están quitando Me lo están quitando Me lo están quitando No les dieron de comer Me lo están quitando Para ustedes Ay Cadena Ay Cadena ¿Qué es? Él solo come hojaldras y el cuerno Ojalá y el cuerno Ojalá y el cuerno Ojalá y el cuerno Ojalá y el cuerno Y tú toma tu chilindrina Conchas Conchas No, la chilindrina la la rompieron Oye, ¿qué le vas a decir a Oscar? ¿Me regalas una alcancía? Sí, te la regalo ¿Qué le viste cara de dueño de feria? De banco De banco La saga de Aguascalientes Te dieron cara de banco De institución De banca múltiple ¿Y a este qué le vas a regalar? A este señor Que está allá atrás del cuadro No, pues a ver qué No tiene No tiene una secretaria Es como Es día de la secretaria Sí, es día de la secretaria Es día de la secre Felicidades a todas las secres Este señor que está en el cuadro Es como un cuadro de Andy Warhol ¿No? Ven nomás No, el de abajo es de Botero ¿Cuál? El de abajo y el de arriba Es un cuadro de esos De los niños Cantores de Tranquilvania Ya no te dejes Mari, hombre ¿Y Conde Drácula? Préstamela, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que despedir Oscar Bienvenido a México Gracias, Esteban Una vez más Felicidades por tu trabajo Gracias, Oscar Gracias por permitirme Compartir con ustedes Esos buenos momentos No, hombre Cuando quieras Cuando quieras Ya sabes que Que le pagues, burro Estamos ahí Y al pato Al pato Te vamos a matar un patito Pero en la espalda Agua spelling a pato Agua spelling a pato De navandes of gold Ok Mi querido Oscar Gracias a todo el mundo Nos vemos ¡Vaya Oscar! Un aplauso al cantar De lunes a viernes Comentarios Anécdotas Videos Entrevistas en vivo 외 Betsan Un aplauso al cantar